Estamos aquí en la zona rural de Suba, en la vereda Chorrillos. Hoy estamos inaugurando tal vez uno de los proyectos más lindos en la ruralidad de Bogotá, que es el SubaTip, un programa destinado a construir un salón comunitario para que los jóvenes, las niñas, las personas mayores y toda la gente que vive aquí en Chorrillos pueda acceder a un salón de internet, a cursos de formación, cursos de trabajo, cursos de esparcimiento. Las comunicaciones hoy es un derecho en el cual todos debemos tener acceso. Hoy Suba ha dado un paso muy importante en el cierre de brechas digitales. La ruralidad de nuestra localidad podrá acceder de manera gratuita a la tecnología, al internet, a la conectividad, que permite en el siglo XXI acceder a las oportunidades, a la productividad y al desarrollo.